Son dos niveles de cursos de electrónica, uno de básico y otro un poco más avanzado, de electrónica analógica. Se va a dictar a partir ahora del sábado 20 de febrero, van a ser todos los días sábados. Son cursos de aproximadamente dos meses y medio, nueve a diez sábados consecutivos, y se dictan en dos niveles, en este caso. Esto lo suelo dar durante el año en distintos niveles, de acuerdo a la cantidad de alumnos que surge en la convocatoria. ¿Cuáles son aproximadamente los contenidos que van a ver los alumnos? Bien, en el curso de nivel básico, como requisito primero es tener ganas de aprender, porque no requiere ningún requisito previo. Comenzamos desde el nivel cero. Ahí los alumnos ven contenido que tiene que ver con las magnitudes eléctricas, circuitos y componentes electrónicos, y más precisamente con el armado de placas. Todo lo que involucra el armado de placas, o sea, el uso de algunas herramientas en particular para armar esas placas, como ser también soldaduras, e identificación de componentes. En eso es básicamente lo que se ve en el primer curso. En el segundo curso, que es un curso un poco más avanzado, se ve electrónica aplicado al control de potencia. O sea, ya, para decirlo de alguna forma más fácil, sería la electrónica aplicada directamente conectada a 220, conectada directamente a la red, donde ellos arman placas y pueden experimentar justamente el funcionamiento. Básicamente trabajan con unas placas cobreadas, lisas, y luego a través de un proceso de transferencia térmica y demás, hacen las placas y arman sus propios proyectos. Bueno, ¿cómo tienen que hacer? ¿Para quiénes está destinado esto? ¿Y cómo deben hacer? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir aquellos que deseen entrar a este curso? Bien, los cursos están abiertos a la comunidad. Los requisitos por ahí es, si es por condición de edad, digamos, sería mayor de 15 años más que nada, pero está abierto a la comunidad. En realidad, las inscripciones son acá en la misma UTN de lunes a viernes por las tardes de 14.30 a 20.30.